Se cumplen ya 18 horas desde que la ciudad de Bogotá entró en un nuevo aislamiento por cuenta del crecimiento de los casos de COVID-19 en la capital. Estamos haciendo un recorrido por algunas de las principales calles mirando el comportamiento de la gente, mirando qué tanto cumplimiento se le ha dado a las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto es algo de lo que nos hemos encontrado durante estas primeras horas del aislamiento en la capital del país. Bastante miedo en la gente, mucha prevención, bastante cuidado. ¿En el trabajo cómo les ha ido? En el trabajo pues en momentos ha estado un poco bien, pero no. Hay que hacer las cosas así como, o sea, tener las medidas y todo, las medidas de protección y todo eso. Primordialmente pues ahorita me quedé sin trabajo, pues entonces comencé a trabajar independiente. Entonces hoy tenía que cumplir con un trabajo, tenía que ir a hacer una instalación, entonces no la podía pausar. Pues Dios quiera que mejore la situación de salud para que podamos por lo menos trabajar todos los sectores, ¿no? Así sea con mucha prevención. Si la gente desea hacer los pedidos, nos ayudaría mucho a nosotros también, que somos trabajadores independientes. Pero entonces salí, hice lo que tenía que hacer y ya, iba para mi casa. ¿Sí, señor? ¿Juicioso? Sí, señor, sí, claro, con todo, vengo con todo, sí, señor, claro que sí.